muy buenas de gente le habla la boricua saludos esperamos que se encuentren bien este es el frayer para este próximo domingo para la world green esto es para noviembre 29 a el 5 diciembre 5 ok no se me confundan esto empieza este próximo domingo para que lo tengan a tiempo ok con la compra de dos te devuelve mil en punto estoy aquí en la sala porque mis nenes están en la otra en la cocina y están con la música esto está bueno si usted todavía tiene cupón con la compra de 21 free esto está muy bueno voy a ver si lo busco en dios no dios no en la world green este domingo y esto está bueno están a dos por cuatro que serían a dos dólares por cada uno y por ahí viene un cupón ok aquí está el jingle point gastas 30 y te dan cinco mil en punto ganas gastas 50 te dan 10 mil y gastas 100 y te dan 18 mil ok te lo van a dar en una catalina por ahí viene un cupón de esto por ahí había unos pili unos chilpas de dos dólares de este café ok 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 y e e e por ahí van pones de esto había cupones de esto por si les interesa ya veo si buscó esto que el chiquito me ahora bebé esto de los fruit punch pero no se llegan cupones este domingo simplemente vamos a recibir un pilli ok un pilli simplemente ya lo subí no viene muy bueno hay gente que trabaja con lo que hay más más con la compra de otra devolviendo mil en punto con la compra de otra devolviendo mil en punto en los dulces por ahí un cupón 130 centavos de esto con la compra de otra devuelven a mil en punto que es un dólar por cinco por ahí todas las cositas son de a día de navidad por ahí está como un sitio de dos dólares la que le llegó aprovechen a mí no me llegó por ejemplo como son por allá por rey yo siempre se los he dicho compras un producto de aquí te devuelven cinco mil en punto que son cinco dólares son por ahí vienen los cupones de esto por ahí si no me equivoco las baterías para las cámaras si hoy un poquito de alboroto me disculpen bien están aquí no hay escuelas el lunes no he podido salir de aquí gente no he podido salir comprado y te regalan uno free esto está bueno para hacerle un regalito para cualquier niño velado para echar en una cajita que están recogiendo juguetes para otros niños está bueno para esto el dry como le dicen compras dos y uno free compras 20 en estos productos te devuelven cinco mil en punto compras 20 en estos productos de devuelven 5.000 en puntos son como para regalitos compras 25 estos productos devuelven 5.000 en puntos compran ese producto te dan 3.000 en punto compran un 50 por ciento compras productos de forma y te devuelven 3.000 en puntos y compras de las baratitas de las postales de 90 centavos te salen después de los puntos y mire papi ok me disculpan verdad ese fue chiquito mío producto para regalitos de último momento como lo dice comprado y te devuelven 5.000 en punto en productos nexo ustedes saben que eso es carísimo a 2 y te devuelven 2 dólares una catania esto te sale absolutamente frito está bueno para una canastita para una nena comprado y te devuelven 2.000 en puntos compran 50% para comprar 25 de 25 mil en puntos hay un cupón en la tienda un store online para comprar 24 dólares off miren pueden imprimir el cupón aprovechen yo tengo un par de esto me salen a pesos cada uno un regalito aquí con la compra de 2 x 10 de una catarina de 2 aquí con la compra de 2 x 7 de donde una catarina de 3 te devuelven una catarina de 1 vienen cupones para eso en el pg que te devuelven 10 dólares con la compra de 2 te devuelven un dólar con la compra de 10 dólares o más te devuelven 5 mil en punto compras uno y uno free compras uno y uno free miren el paquete de pamper más bien un cupón en el pg de con la compra de paquete de pamper y los guay doctor eso son 9 10 11 pagas 11 por el paquete y los guay p y das el cupón uno y uno para que eres nueve dólares por dos dos cositas no está nada más veinticinco te devuelven 5 3 x 3 la compra de 2 te devuelven mil en punto miren es muy buena la recomiendo acabé de abrir una para mi nene mayor que él está aquí y mi esposo al uso también y él dice que le encantó que le encantó que te bajó no sé por qué se me fue la luz como que se apagó no termina el vídeo para que lo vean pero me disculpa la manera que estoy tirando el vídeo pero aquí compras 20 y te devuelven 5 mil en punto mi nene mayor está en la cocina y el chico y el medianito y es sin la música no puede vivir lo siento verdad pero hago lo que puedo con lo que tengo si no quieren oír la música o mío o mí o mí mi voz de len el vídeo este no vino muy bueno este estos flyers yo no sé la verdad verdad yo no no veo nada que digan vamos a ir a correr vamos a ir a correr no hay nada la verdad que yo diga que me llame la atención ok a lo único que me llamó la atención fue lo de las cositas de la cabeza de las nenas y los uñas los salí han sentado por cuatro porque tengo unos cupones que me regalaron compras 20 y te devuelven sin comer en punto en estos productos acuérdense por el pili que viene por ahí con la compra de tres productos por 12 de vuelve mini en punto que los veo como carito y esto es del 29 al 5 para la wog green que pase bonito día y una bonita tarde saludos